Y hola hola chicos y bienvenidos a lo que es muy posible que sea la última parte de Dimension of Tycoon Brutal Doom Si, seguidito de la siguiente parte, estoy grabando esto seguido Es muy posible que sea la última parte, como también es posible que no lo sea Vamos a ver como nos va de tiempo y toda la fregada A poco quiero que se extienda mucho el video Uy, como que 29 HP, que poquito O llegué con muy poca HP o me bajaron mucho recién, no sé ¿Quién? Hay un pendejo que ataca con... Eh... ¡Ay, allá están! ¡Fuck, me muero, 4 HP! ¡Allá está el puto! ¡Cómo me dio si yo estaba! ¡Roll! ¡Qué mal que arranqué otra vez! Odio arrancar mal, como que me quede abajo, cabrón Uy, sí, sí, me acordé un poquito de este mapa Sé que había dicho en la parte anterior que no me acordaba ni una mierda Pero allá me acordé aquí en este campo tan grande Bueno, uno más o menos ya se imagina Que se llena de enemigos No era tan difícil tampoco, pero... Había una gran cantidad No sé si lo maté con la expansión ¡Joder! Ni uno murió Vamos a hacer ese puto allá A lo mejor y terminamos la guía en esta parte A lo mejor y no, no lo sé Ya arrancamos mal, así que ya perdimos tiempo ¡Ay! Aquí me chinga la madre esto Los ítems están muy lejos uno de los otros Ok, tengo completa la plasma Rocket Vénganse con papi Me hacen falta bastantes Y lamentablemente tengo que tomar todas esas botellitas Porque cuentan como ítem ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Una armadura Eso me viene bastante bien, la verdad Otro ítem aislado Trece ítems La verdad que hay muy pocos ítems también en este ward ¿Aquí qué vi? ¡Ah! Era munición, no la necesito Por un momento pensé que era HP ¿Esto se abre? Sí, se abre Esto no me da confianza Uy, aquí me parece que se bajaba acá Sí, se abría, mejor dicho ¡No! ¡Ábrete! ¡Perfecto! ¡Se abrió! ¡Uf! Escapé de esa trampa Aparte cuando se ataca con la plasma muy de cerca Se hace daño a uno mismo ¡Ay, estúpido! ¿Por qué tomé? ¡Jódete! Carga rápido Muere ¿Por qué diablos desperdicié esa plasma? No necesitaba tomarla No me gusta salvar seguido, pero... ¡Ah, LOL! Lleva aquí Estoy quedando muy flojo de HP ahorita Demasiado ¡No! Se te transportaron, pendejos ¿Cómo diablos? ¿Quién me está...? ¡No! ¡Hay enemigos que atacan a distancia! ¡No! Digo, que no me hay fuego ¡Lol! Porque siempre me confundo Vamos a refugiarnos ¡Ah, estoy sangrando! Por eso... Por el momento pensé que estaban atacándome continuamente Pero no, tengo un poco de HP y estoy sangrando como pendejo ¡Jódete! ¡Mierda! ¿Cómo me he salvado? Muérete ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Tres HP! ¡A la mierda! ¡Ay! No, a lo mejor y la parte que viene es la última Estamos andando muy mal ¡No jodas! ¿Qué demonios? No, creo que no hay enemigos que atacan a distancia Creo que fue mi pinche imaginación Menos mal Si no, ¿qué problemas son? ¡Joderle, re! Muérete Muérete Y siguen transportándose Pero, ¿por qué no dejan de joderme? ¡No! ¡Un chancho! ¡No! Esto se puso difícil ¡Éntrale! Estaría bueno que se peleen ¿Cómo me gustaría? Pueden abrir la puerta ¡Jódanse! ¡Jódete! ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aléjate! ¡No! ¡Un bile! ¡No jodas! ¡Uy! ¡Toma! ¡No jodas! Sí que está difícil esta parte ¿Aquí salvo? ¡No mames! ¡No! ¡Hala mierda! ¡Ay, estúpido! ¡Me caí! ¡Vuélvele! ¡Joder! ¡Se ha llenado! ¡Y hay un bile encima! ¡En este campo abierto! ¡Qué mamones! ¿Cómo van a poner un bile? Encima se han... Han aumentado un chingo a los enemigos No sé si es a lo mejor que hay de transportarse ¡Ah, la mierda! ¡Está difícil! ¡Joder! No me he acordado que era así de puto este mapa ¿Dónde está el bile? ¡A lo mejor a lo mejor y murió ¡Au! ¡La mierda! ¡Tomen! ¡Tomen! Creo que sigue ahí ¡Ay no! ¡Por supuesto que no murió! ¡Imbécil! Si cuando me te transporté lo vi ¡Por supuesto que no murió! ¡Lol! ¡Se atoró! ¿Lo chingué? Espero que sí ¿Qué más hay? ¡Imbéciles de esto! ¿Sabes? Toma caco el culo ¡Uy! ¡Lol! Alcanzó a pasar su ataque Luego quedaron las patas ahí endemoniadas Vamos que dan 30 enemigos solamente No creo que estén todos aquí A ver si habrá terminado la orgía ¡Ay no! Es cierto que había un pain elemental Ahí está el maldito maldito chancho Que quítate caculeado Y ahora sí ¡Jódete! ¡Gazo de mamonazo! ¡Lol! Se han muerto casi todos aquí Esto seguramente provoca lag después Hay mucho cadáver ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! Esto ya no sirve para volver ¿Qué hay? Hay un marrano Está peleando Perfecto ¿Qué quedan? ¿Nomás quedan calacas? ¿O no menos? Bueno, si estaba cabroncito la verdad No se puede decir que no Creo que incluso con el guarda original sin ningún modo como brutal doom Creo que aún así hubo estado difícil porque había un bile y los biles en campo abierto son muy molestos ¡Mamona! ¡Qué mierda! No, esto me necesita salvar No puedo perder el avance que hice cabrón No puedo arriesgarme de ninguna manera Hay una esferita ahí A ver espero que sí Ok, han soltado Que mapa Bueno, uno de los pocos mapas difíciles que tiene este guarda la verdad La verdad que sí está cabrón Ay, no me gusta estar así sangrando me molesta Loli, ¿a quién le va a gustar? Por ahí creo que no se Ok, hay dos secretos Esto no sé si haga daño o qué pero nada ahí no puedo entrar no se puede agachar Originalmente Yo si quisiera sí podría agachar pero nada, nada Vamos a hacerlo como se debe Aquí hay un chingo enemigo No sé si después se seguían teletransportando aquí afuera no me acuerdo Ojalá y que no ¡Ah! ¡Tres de HP! Uy, no sé si haga daño eso ¡Tres de HP, cabrón! Tal vez si ahí entre esos libreros No me gusta se lo haber seguido repito Pero esta parte sí amerita tengo muy poca HP ¡Nada más tres! Así que fíjense lo mal que estoy Bueno, roque tengo bastante vamos a usar esto O bueno, 34 tampoco va a un chingo Pero es una buena cantidad ¿Le habrá muerto ese gordo? No sé pero tú salte Eso es buen chico ¡Perfecto! Buen chico Ahora sí te mando ¿A dónde? Disparé Te mando a la remierda Uy Aléjate rápido Quedan nueve enemigos Pero a lo mejor y después no, a lo mejor no a lo peor cabrón vendría a ser esto Tal vez tal vez si después se te transportan enemigos cosa que espero que no ocurra Allá habrá algún otro Un Steam Pack que no me sirve mucho pero es mejor que nada Allá hay otro Steam Pack ¡Uy! Un marrano ¡Uy! 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 ¡Joder! ¿Cómo mierda me sacó HP? ¡Muere! ¡Muere! ¡Perfecto! ¿Y otro? ¡Perfecto! No, no era otro Nada más que me equivoqué Bueno ya con esto de HP ya puedo ir contra los Shogun Guis No voy a tocar eso por las moscas Tal vez si se teletransporte enemigos acá Así que mejor no lo toco ¿Cuánto tiempo vamos? Debemos ir como 10 minutos Ya que he tenido algunos fails Aquí vamos contra estos futos que está bien cabrona la trampa la verdad Uno no se imagina que pasa esto Si hubiera una llave tal vez sí pero como no hay nada pues puede sorprender a cualquiera Voy a tomar de HP ya estoy mejorcito ¿Esto dónde llevaba? Aquí llevaba ¿Esto se abre? No Me gustaría descubrir los secretos Queda un enemigo ¿Lol? Ah sí seguramente después se teletransportan Vamos a ver No sé si hacer esta la última parte o la anteúltima parte o penúltima como le digan No sé A lo mejor si es la última parte se va a extender mucho lo que es posible ¿Qué habrá hecho eso? ¿Items? Me faltan dos Ok Ah ok ya me voy ¿Salvo? Uy no sé si fue la mejor forma de salvar Mierda Uy cabronazo de mierda Bueno aquí es un lugar amplio tal vez si no mejor no hablo iba a decir tal vez si no batallo tanto ¿Qué vi ahí? Ah pensé que era una amiga de espera Toma puto Perfecto Perfecto Uy Uno más ¿Te jodo? Te jodí Pero me tuvo que matar el cabronazo Ya me voy a estar todos Perfecto No había una segunda tanda Yo que creí que sí Menos mal que no Uy Sí que no sé dónde pueden estar los secretos No se me ocurre Ajá En las librerías LOL Y apenas acabo de decir no se me ocurre y ahora sí se me ocurrió Vamos a recuperar plasma Antes que nada Aquí había quedado un paquete grande Y ya casi estoy completo Me falta un poco Me faltan dos ítems Oh Perfecto Aquí hay más Alguna de estas se debe bajar Si no la verdad no sé dónde puede estar el secreto Más plasma Más plasma Con esto ya completé Ok Classic Con esto Ah casi Falta un poquito Ajá Aquí está un ítem menos No con todos me sé como secreto así que no sé Pues no sé dónde puede estar el otro secreto Me falta uno En fin Pausa y despausa cuando encuentre el ítem en el secreto No quiero que se extienda Lo que puede ser la última parte o la anteúltima No lo sé Por las dudas grabo Y ya regreso cuando encuentre lo que me falta Gracias Ah y bueno regresamos y ya descubrí todo No sé cómo hice para que esto se abriera por eso me puse aquí abajo para que no se vuelva a cerrar De plano no sé cómo le hice Esto como ven no se abre LOL Pero si hoy había tocado y me vine por acá arriba y de alguna manera se abrió LOL No sé qué pasó Hace rato no sabría Bueno El otro secreto ya saben estaba aquí Ya lo descubrí Y el ítem que me faltaba Y sí No sé por qué en el secreto pusieron una motosierra O sea qué caso tiene El ítem estaba aquí Era un verse Por aquí estaba Ya lo tomé Ya está 100% en todo Vámonos Al siguiente mapa El penúltimo Vámonos Otro 100% en todo Perfecto Cavernas de magma Ok Ah Este mapa es increíblemente cortito 25 enemigos No sé chicos Ah Aquí voy a un camino No sé No sé si hacerlo Terminar la guía en esta parte o la que viene A lo mejor y lo terminamos en esta Es la última parte así que Creo que no importa mucho si se extiende el video La que es la última parte cabrón Así que Secretos Hay uno ¿Qué hay? Eh LOL Joder te Deja de molestarme Poner una pata LOL Un caco de mierda Uy Creo que había Ok Se movió Creo que había Un Pine Elemental ¿Qué fue eso? Había algo ahí Ah Eras tú Creo que atacaste Muy fail Y le diste la lava Mierda ¿Cómo atacó seguido? No necesito esa armadura Así que no voy a perder El HP yendo ahí ¿Qué hay acá? Una dañita y nada más La muy idiota No se alertó Toma A lo mejor así te puedo matar De hecho creo que sí te voy a matar así Primero me vengo por acá A ver puede atacar Uy puede pasar su ataca Que no jodas Ya murió Que rápido Hizo que apenas Le había dado unos tiros Perfecto Aquí no me hace daño Plasma Lo completa Perfecto Y si nada más que este mapa Y el que sigue Wow La guía En mi canal Es la guía más rápido Que he terminado Dos semanas cabrón Solamente Dos semanas Y ya se nos fue Uy Marrano de mierda Eso no me gustó nadita Ahora vas a pagar por eso Toma Uno más Y ya te chingo Creo Si es que no te resistes Creo que lo hice mierda Ahí está su amigo Ok Esa música Si repito No la escucho muy bien Ya lo dije en anteriores videos No la escucho muy bien yo Tengo bajito el volumen Pero ustedes seguramente Lo deben estar escuchando bien Así funciona el hipercam Si lo pongo bajito No la escucho yo Pero ustedes si la La van a estar escuchando Ajá Me parece que aquí salió un bile Si hay muchos biles La verdad esto es igual Aparte de Sparey Mastermind Si Salió un bile Toma puto Ya se fue Ok no No se tire la mierda Ya Simplemente te voy a chingar así LOL Pobrecito No pobrecito Ni que otros cuartos Odio los biles Así que Se lo tenía merecido Ya no hay nada más por acá Que mapa tan Cortito la verdad Penúltimo mapa Y muy cortito Pero bueno Que habré hecho con ese botón Creo que se bajaba algo de acá Ajá Eso era Subía mejor dicho Ajá Como esto Y Esto será un teleport Plasma Necesito operana Voy a ir a perder HP por eso Aquí hay una llave No se si eso me hará daño Pero mete transporto Ya que hay otro teleport Vamos a hacer un save Por las moscas No hicimos ninguno ¿A dónde lleva esto? Lo lleva aquí Bueno ya Mejor que Que no hacerlo nunca Lo hicimos ahora al save Así no tenemos problemas después Ahora si ya tengo la llave Perfecto Me falta encontrar el secreto Igual Pero vamos a ver Que nos espera acá Un link de mierda Eso nos espera Muerte Un gordito Toma Toma y toma Con eso ya te maté Perfecto Queda aquí Unas rejas Y Vamos a dar esta Vuelta Aquí si Podría pasar brincando Pero no Vamos a hacerlo De la manera que se debe Toma puto Y A la mierda Botoncito Habrá abierto las rejas Que predecible Aquí Queda acá nada Una sorpresa Ah Un pendejo de estos Como son de comunes La verdad Estos Hellknife Oh Se la dio Bastante No sé por qué Aquí debe haber Algo interesante La llave Vaya Si que había algo interesante Vamos a Colocar la llave ¿Dónde era? Creo No Por aquí no Ajá Era por acá Ay Creo que ahora si Salía el gordo Gordo puto Que pinche susto Me dio Cabrón Bulgario Si tú también Te asustaste Lol Creo que hasta Ustedes Habrán asustado Con eso Lol Cabrón Bueno Que susto La verdad Encontrarse uno De esos chanchos Ahí Enfrente No es nada agradable Que digamos Ay Creo que salía un Ah Pensé que era un Cyber Por un momento Jódete La mierda Qué puto es Si hubiera sido Exagerado Poner un cyber Ahí Muy exagerado La verdad Pero no sé Se me cruzó Por la cabeza Que podía ser un cyber Por eso grabé Lol Pobre Ingo Una pata Esto sí debe Hacer daño Ya no me confío Tomo la llave Perfecto Oh Aquí está Que de acá No me jodas Bueno Aquí voy a estar seguro Ajá Ya sé dónde puedo matarlos Perfecto De aquí les doy Sí Les doy Perfecto Ya valen mierda Pinche revenan De aquí no son nada Contra mí ¿Muyen todos? Ay Se habrán quedado Tras de la puerta Ok Quedan las patas Lol Sí Quedó uno Al menos que sea otro enemigo Atrás de De esa misma puerta Pero lo dudo Sí Sabía que eras uno De estos Mierda Bueno No me sacó casi a chupé Me faltó el secreto Y los sistemas Ahí está la salida A ver ¿Qué? Pudo faltar Sí Qué mapa tan increíblemente corto Ahí se ve algo En completo A lo mejor Y salgo Pero A lo mejor Y nada Tal vez sea simplemente La Esa Esa ranura Que vi Alcantarilla No sé cómo decirle Esta A ver Vamos a checar por el otro lado Perfecto ¿Dónde es? Ajá Por aquí No Lo sabía No era nada Ay mierda Esto no se me hace daño En fin Pauso Ya saben cómo es esto Pauso y despauso Cuando Y sí Creo que vamos así Terminar La guía En esta parte Ya queda solamente El último mapa Pauso y despauso Chicos Cuando encuentre Lo que me falta Gracias Ay Y bueno chicos Volvimos Y Ya he descubierto El secreto Y Los ítems Ay No puedo creer Que me haya olvidado De esto Y sí Había una esferita Encima El tanto Me hubiera servido Bueno No es un mapa Difícil Así que Me daba igual Descubrirlo o no Extrañamente Aquí estaba el otro ítem Que hace un rato vine Y lo tomé Por accidente No Y por qué ahora No lo encuentro No sé Yo vine Y agarré algo Por aquí Estuve buscando un rato Y ese ítem No lo encontraba De ninguna manera Me vine por ahí Donde los gordos Y me fijé Y ya tenía los 29 ítems Pero ahorita No lo encontré A lo mejor Y fue en otro lado Y yo Me estoy confundiendo Pero Yo lo había tomado Aquí No hay nada Y sí Es un mapa Muy cortito La verdad A lo mejor Hice esta armadura Listo Ok Estaba ahí No me pregunten Que fue Ustedes pueden retroceder El video Y ver ahí arriba Donde te aparece Cuando tomas algo Ver ahí arriba Lo que fue Porque No sé lo que fue Lo que tomé Pero ya está 100% en todo Vámonos Al último mapa Vamos bien de tiempo Creo que no íbamos Media hora todavía De hecho creo que Apenas más de 20 minutos Debemos ir Así que bueno Vamos al último mapa Mayem Al último mapa De la guía LOL ¿A qué les recuerda esto? Oh sí Último mapa De Doom 2 Ah Último mapa De la guía Chicos ¿Qué? Ok ¿A qué atrás se abría? La verdad Acá hay No hay secretos Entonces no se abre Último mapa De la guía Chicos La verdad Que se fue Rapidísimo Qué rápido Se ha ido La guía La verdad Ok Se tocaba así Uy Joder Ya salió un puto Toma ¿Cuántos Chingos roques? Pero ¿Cómo hacen De escándalo Y no me dejan Ver bien? Puto Fuck Lo hice Oh Cabrón Pobrecito Lo hice ¿Cómo que hay Nueve enemigos Muertos? LOL Ah Es algo No me da confianza Eso Ay Si Es cierto Este Al último mapa Creo que Pareció Si Había un Cyber Lamentablemente Joder Mierdas No hay Espera En vulnerabilidad ¿Verdad? ¿Cómo me vendría De útil? Sería tan fácil Tomen Hoy Se están Aumentando Los enemigos Por suerte No hay Spider Mastermind Así que Eso me deja Como quiera Un poquitito Tranquilo Las patas Del Revenant Lord Por un momento Pensé que eran Un enemigo Ok Pero esto Era todo El último mapa No me he acordado Que era así Tan Tan Increíblemente Cortito Y Bueno Creo que Si era el último Esto Y si Obviamente Es el 30 Cabrón Obviamente Que es el último Porque ando Preguntando Esas cosas Idiotas No Jodas Yo Lo esquivé No Evidentemente No lo esquivé Por eso Me hizo mierda Venía bien Cabrón Ay Quería tomar la llave Pinche Zombie Puleado Peleado Que iba a decir Lol Ni yo se lo que iba a decir Uy Quiero matar a ese cyber No Un billet Que pedo Ay La mierda ¿Dónde hay hp? No hay nada Ay Necesito llave Seguramente Se está peleando Jódete Ay Demasiado esto Para Estos imbéciles Mi prioridad Es matar a ese cyber De mierda Ya murió No No murió Cabrón Queda ese Y ese Headknife Aquí voy a salvar Uy Salvé junto Cuando me atacó Lol Se está peleando Perfecto Al final me convino Salvar ahí Se empezó a pelear Y lo reventó Obviamente Lo iba a reventar Así que Lol ¿Por qué le No sé Le hace daño A los cadáveres Esta cosa ¿Qué chingado? ¿Cómo se laguea Con tanto Con tanta mierda Por ahí tirada? Se laguea bastante La verdad ¿Murió el cyber? No No murió Qué fruto No Maldito cyber Pero bueno chicos Mientras Mato a este pendejo Voy Agradeciendo muchísimo A todos Por haberme seguido Con esta guía Que fue Increíblemente corta Lo rápido que la terminamos Ya por si era Pensé que iba a ser corta Pero la terminamos Wow Súper rápido La verdad En dos semanas Y ya Se fue la guía No jodas Que no lo maté Y se me acabó La plasma Es que está muy Lagueado en esta parte Por eso me mata Y no puede negar Que no está lagueado Fuck No muere Qué hijo de puta Cómo diablos Disparó por ahí Voy a salvar otra vez Ya Lo único que importa Es matarlo No importa cómo lo mate Ya que es el último mapa Así que no me interesa Jódete Estoy empezando Odiado a los ciber También LOL Y a quién no odiado Se preguntarán ustedes No muere todavía Qué tal ahora Perfecto Con 6 hp Pero no me importa Ok Cómo voy a tomar eso Ahora con teléfono Voy a agarrar Todas las llaves Y bueno Me voy despidiendo Chicos Mil gracias a todos Por apoyarme Y seguirme con esta guía Que fue como dije Increíblemente rápida Un WAD de 32 niveles Completados En 2 semanas Qué rápido Se debe a que el WAD Tiene mapas muy cortos Y bueno También Yo Y Yo que me Grabe muy seguido Las partes Me gustó mucho grabarlo Por eso es que Quizás algo No sé que sea esto Ajá Aquí era Aquí ya me voy No, no me voy todavía Ay, LOL No me acordaba de esto Yo pensé que ya me iba Ok, LOL Lo puedo matar aquí Toma Finche icono LOL, ya lo maté A ver qué toma de eso Nah, igual creo que no iba a poder Hacer 100% un item Ya que Nah, hay enemigos Tampoco, obviamente Ok, secretos Ah, es que no había Imbécil LOL Bueno chicos Se terminó la guía No voy a retroceder Porque igualmente No iba a poder hacer 100% En enemigos No iba a poder hacer 100% En todo Ya que Siempre queda un enemigo Por ahí jodiendo Y no me deja hacer 100% Como en todos los mapas Así tipo Icon of Sin Así que bueno chicos Muchas Pero muchísimas gracias De todo corazón A todos los que me han seguido Con esta guía De hecho no sé si voy a poner créditos Porque Nah, creo que no No voy a poner créditos Una guía que se fue en dos semanas Creo que no Ni siquiera merita que ponga créditos Eh De hecho estoy pensando Si poner créditos En futuras guías Porque simplemente Lo puedo decir yo A todo Lo que digo Los créditos Y me ahorro los créditos Así que bueno Eh Les voy a decir yo Simplemente Muchas gracias A todos por apoyarme Gracias a Obviamente A ItSoftware Por quedar Doom Eh Muchas gracias Muchas gracias Al creador de este WAD Que sin él No hubiera sido posible Obviamente No creo que esté viendo Este video Pero Muchas gracias Para él también Por crear este WAD Muy entretenido Bastante fácil La verdad Y sobre todo Si no usas Brutal Doom Es muy fácil Por eso se lo quise agregar Y si Algunos mapas Estuvo medio complicado Pero bueno Lo completamos Que bien Un gran aplauso Otra guía completada En dos semanas Cabrón Wow Ok Pogar arriba Si tú también Crees que termine Rápido esta guía Dos semanas Y ya La terminamos Que rapidísimo Realmente Así que bueno Un gran saludo A todos Mis amigos Todos mis suscriptores La gente que me sigue En Youtube En general A toda la gente Que ve mis videos Muchísimas gracias Y un gran saludo Para todos Eh ¿Qué más queda por decir? Muchas gracias Y en fin Creo que Me ahorré Poner los créditos En esta parte Nada Estoy de hecho Dudando si ponerlos En el futuro No es porque De copiarle a Derrick Nada por el estilo Ya que él no pone créditos Pero creo que están Un poquito de más Simplemente Le puedo decir yo Muchas gracias a todos Eh A que poner créditos Es más simple La verdad Así que bueno Mil gracias a todos Por apoyarme Les recuerdo Que se pueden suscribir A mi canal Si es que le gustó La guía Y si le gustan Las otras guías Que tengo Si la vieron Y les gustan Pues Ah si miren Que bonito ahí El escenario Se ve Se ve Ah si se ve bien La verdad Así que bueno Matthew Tropeano El creador Matthew Tropeano Si estás viendo este video Pues Muy buena Pugat Muy entretenido Fácil Pero entretenido Y eso es lo que más importa Creo Así que bueno De hecho No estoy seguro Si en todos los mapas Hicimos 100% en todo Le agradecería A todos los que A aquellas personas Que me estuvieron siguiendo Desde el primer video Desde el primer video Hasta este Si me dijeran Si en todos los mapas Hicimos 100% en todo Les agradecería mucho Y sería wow Increíble Todos los mapas 100% Cabrón Salvo en este En el último Obviamente Ya que Era prácticamente imposible Así que bueno Les agradecería Si me pudieran poner eso En los comentarios Aunque no Simplemente Si no lo hacen Yo también me puedo fijar En los finales De cada video O final de cada mapa Si dice 100% en todo No Pero bueno Mil gracias a todos Realmente de todo corazón Se los agradezco muchísimo Por seguirme con esta guía Espero que les haya gustado mucho Lo más importante Que ustedes la hayan disfrutado Yo la disfruté muchísimo La verdad La hacerla Me entretuvo mucho Pronto se viene Una nueva guía Espero también Puedes sacar una nueva intro Pronto Una intro cortita Casi como La hizo Monsterkondo No Obviamente no voy a poner la misma Cabrón Sería copiar Por cierto Me gustó mucho tu intro Monsterkondo Que me preguntaste el otro día Que te dé una opinión Que me parece tu intro Me gustó mucho Muy interesante Y cortita Así no quita mucho tiempo Los videos Así que bueno Espero también Puedes traer intros En el futuro Más cortita De la que venía siendo Y bueno Espero pronto Traerles una nueva guía También traerles Alguna parte más De la guía que tengo De Chiste 1 Con Ederic Vamos a ver Cuando podemos grabar Así que bueno Mil gracias Nos veremos Hasta la próxima guía Gran aplauso Se terminó otra guía En mi canal De hecho ya perdí la cuenta ¿Cuántas guías terminé? Creo que ya como 10 Con esta 10 o 11 Wow Bastantes la verdad Contando los concursos Obviamente Los concursos que hice Con Warzol Y el exterminio de Ederic Los cuento como No sé si guías Pero bueno Mini guías Podrían ser Ya que llevan Algunas partecitas Terminarlos Así que bueno Ya tenemos Bastantes guías terminadas Qué bien por eso Y bueno Ahora sí me despido Ya no Voy a alargar más esto Nos veremos Hasta otro video De alguna otra guía De alguna otra cosa Que traiga De alguna edición random No lo sé Lord se buggeó No se ve El marín ahí Ok Qué raro LOL No sé qué pasó ahí En fin Hasta otra Mil gracias Muchas gracias a todo el mundo Por todos los que me siguieron Con esta guía Mil gracias Un gran saludo para todos Espero que les hayan gustado mucho Y nos veremos Hasta otro video Hasta la próxima Se despiden en un 94 Y terminamos Otra guía Adiós chicos Y recuerden Su jugada arriba Si les gustó Adiós Adiós